La columna de Julián Denaro Bueno, el tema metalero de Black Sabbath tiene una frase que a mí me parece muy interesante el tema se llama Cielo e Infierno del álbum Cielo e Infierno de 1980 dice el mundo está lleno de reyes y reinas que ciegan tus ojos y luego roban tus sueños y bueno, ahí junto estaba en unas clases con unas frases que yo tengo en algunos de mis libros recordando al linchera, a Diógenes y al linchera que estaban en la contratapa de un diario y el linchera en un momento está tirado contra un árbol y dice, a la gente le gusta tirar monedas a una fuente y pedir deseos yo voy a construir mi propia fuente y voy a quedarme con su plata y también sus deseos y ahí el linchera, el perrito, Diógenes, piensa y robarle al pueblo solamente plata es un desafío ya superado por muchos y esto, en realidad, digamos, la unión entre la letra de Black Sabbath y el linchera tiene que ver con cómo se instala a través de los medios de comunicación de la forma esta que, ya que vamos a citar y ahí me meto rápido para la columna para terminar a la hora que me solicitaron con la frase de Sigmund Freud de 1925 que decía, si el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías y sin embargo a una pequeña minoría la resulta adversa a sus propios intereses esa pequeña minoría toma el poder de la prensa a través de la cual trabaja la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías y, bueno, son dos o tres puntitos que quiero desarrollar, algunos en repetición respecto de la semana anterior tengo una frase citada en mis reflexiones sobre economía esta semana de Paulo Freire que decía yo lucho por una educación que enseñe a pensar y no por una que enseñe a obedecer y entonces pensemos sobre todas estas cosas que se están hablando en esta semana en la mesa de todos los argentinos porque la denominada Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las 24 jurisdicciones que pertenecen a la República Argentina por cuanto está bajo la órbita de la nación y en esa jurisdicción el gobierno Macri y Larreta bajó el presupuesto en educación del 28% al 17% y esto lo dijimos la semana pasada también pero lo repetimos el tándem Macri y Larreta-Vidal fue el único gobierno de la historia en cerrar colegios y ya que está a la vista la importancia de la virtualidad especialmente en este momento y la importancia estratégica que fue durante el gobierno de Cristina Fernández haber regalado entregado brindado las computadoras a los chicos en el periodo del último gobierno de Cristina Fernández se entregaron más de 5 millones de computadoras a los chicos y ese programa fue discontinuado por el por el tándem Macri-Larreta-Vidal porque discontinuaron el plan Conectar Igualdad así como la otra vez lo dijimos disfinanciaron el plan Fines el plan Progresar y demás y otra cuestión que tiene que ver con esta insistencia de Larreta ¿no? este sobre la sobre la educación ¿con qué cara ¿no? después de estos antecedentes esto hay que recordarlo permanentemente porque ellos siempre recuerdan mentiras ¿no? las mentiras las repiten y las repiten y las repiten hasta que las instalan hasta que las instalan bueno nosotros tenemos que repetir sin vergüenza porque a veces uno piensa ¡uh! pero eso ya lo dije mirá si lo voy a repetir parezco que siempre repito lo mismo ¿no? hay que repetirlo claro que hay que repetirlo bueno este con la situación que hay actual y con las burbujas pinchadas que esto se sabe ¿no? porque siempre están alguno que se enferma dentro de una burbuja entonces la burbuja se pincha ¿no? entonces no se puede respetar esa burbuja significa y la consecuencia es que en promedio en promedio mucho menos del 50% de presencialidad se puede garantizar entonces ¿de qué habla este la reta cuando cuando dice todas estas cosas ¿no? uno digamos en referencia en referencia a esas cuestiones y después quería avanzar sobre 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 otro tema que es que se acaba de lanzar el programa Reconstruir el programa Reconstruir tiene que ver con con mucho de lo que dije antes ¿no? cuando me refería a la educación o cuando me referí también por ahí podemos hablar de salud cuando Vidal recordamos que decía nosotros este no vamos a cortar cinta y no vamos a inaugurar hospitales hospitales que estaban casi terminados durante el gobierno de Cristina Fernández cuando termina el gobierno de Cristina Fernández este y y Vidal orgullosamente casi decía ¿no? nosotros no vamos a cortar cinta y este con las viviendas pasó lo mismo estaba el programa de viviendas y que hizo el gobierno de Macri Vidal y la reta este lo dejaron lo dejaron exactamente igual que como estaba y está la foto ¿no? de Alberto Fernández de Cristina Fernández de Axel Kicillof diciendo bueno vamos a retomar la construcción de viviendas que estaban paralizadas que estaban exactamente igual que a fines de el 2015 y y eso de alguna manera también está en línea me parece un oportuno ya que hablamos de de Freud también recordar a otro genio del siglo XX que fue John Maynard Keynes ¿no? conocido como Keynes y entonces salimos los keynesianos ¿y qué decía Keynes? Keynes decía desde mucho antes de la crisis incluso anticipaba lo que iba a ser la crisis la crisis se produjo tal como él la predijo después otro día lo vamos a lo vamos a charlar este y la recuperación también se produjo como él lo había dicho es decir el nivel de actividad de la economía se determina por el lado de la demanda es el gasto realizado en consumo y en inversión lo que determina el nivel de actividad y de empleo de la economía y como la inversión del sector privado es errática y depende de muchas variables y expectativas que son difusas entonces los niveles de actividad y de empleo están muy por debajo del pleno empleo y para eso tiene que intervenir el Estado a través de un gasto público dirigido a construcción de viviendas puentes caminos represas hidroeléctricas y todo lo que genere actividad y empleo y justo en este momento de pandemia donde tenemos un nivel de pobreza y desempleo aumentados en el mundo esto pasa en el mundo no es que pasa solamente en la Argentina esto pasa en el mundo bueno en este momento estamos incrementando el gasto dirigido a este a construcción de viviendas y retomando lo que había sido abandonado por el macrismo por ponerse algún título y bueno y de esa manera se va a conseguir poner en marcha un poco la actividad y el empleo y ligado a esto así cierro más o menos a la hora que me pidieron es muy interesante bueno por un lado destacar que aumenta muchísimo la recaudación en este tiempo está un 105% por encima del 2020 un poco tiene que ver con la recuperación de ciertos sectores de la actividad aumentaron las exportaciones aumentaron el precio de las exportaciones entonces las retenciones también permiten incrementar la recaudación del Estado ahora el tema es que estamos muy cerca del equilibrio fiscal ahora en épocas de pandemia yo no sé si no convendrá aumentar un poquitito más el gasto aunque esto redunde en un pequeño aumento de déficit fiscal justamente porque tenemos un nivel muy preocupante de pobreza ahora para gastar hay que recaudar y volvemos a decir lo mismo ¿no es cierto? nosotros tenemos esto en el mundo lo digo primero en el mundo porque si no pareciera como que Argentina es el único problema los agroexportadores en el mundo evaden 600 mil millones de dólares por año es más que el PBI de hoy de toda la Argentina y en la Argentina ahí termino con esto en la Argentina la evasión de la agroexportación es más de 20 mil millones de dólares por año si nosotros le cobramos a estos sectores vamos a poder financiar mejor y además los sectores medios y bajos vamos a sufrir menos el peso de los impuestos porque los ricos van a pagar como tienen que pagar los sectores 34 de la Argentina